Mirá Alberto, te muestro a vos y a todos los televidentes, este vehículo, el R18, es un auto que está en estas condiciones desde hace por lo menos cuatro días, es lo que dicen los automovilistas, los taxistas. Probablemente este auto haya tenido un accidente y lo hayan abandonado aquí, nadie lo vino a retirar y está en un lugar de mucho tránsito. Esta es la zona en donde finaliza el puente Maipú, a muy poquitos metros de Costanera Norte, es un lugar de mucho flujo vehicular porque por aquí suben los automóviles, también el transporte urbano, hacia la zona del barrio Puerredón, hacia la zona del cruce con Esquiu para que ustedes se ubiquen. Este auto está a un costado aquí abandonado, literalmente, con los vidrios bajos y nadie los viene a retirar. Los automovilistas se preguntan si tal vez alguna grúa municipal pueda retirarlo en el transcurso, no sé si de las próximas horas, pero mañana mismo para que no haya ningún tipo de inconvenientes, porque es peligroso incluso por la posibilidad potencial de un accidente. Hay un puesto policial a tan solo 100 metros, el que está sobre el puente, que digamos, también podría ser partícipe, si se quiere, para ejecutar un traslado de este auto que está aquí varado desde hace ya algunos días en la zona del puente Maipú. Bueno, muy bien, muchas gracias Andy. Se suma la cantidad de autos que están parados, abandonados, que nadie sabe de quién es. Una cantidad impresionante. A la policía, ¿no? ¿Se hace una denuncia? Sí, pero hay algunos que no los pueden tocar, a los autos no pueden tocar, porque es una propiedad privada, qué sé yo, rarísimo. Todos los barrios tienen autos donde están en barro, ¿no? Sí, sí, impresionante. Impresionante.